Yo busco una princesa azul que me haga de goma Montada en trolebus por la calle de Sodoma Nada me importa como se pueda llamar Nada me importa que no sepa ni hablar Pero que sepa actuar En una noche fresquita, sin casaditas Y ella carentita juegue con mi moral Yo busco una princesa azul que me deje en la huaca Que me ofrezca a sus amigas como hacen en Alaska Quiero que me haga verle la cara a Dios Y que me deje bien baqueteando Pero no enamorado Que diga cosas sucias Que haga cosas sucias Y que mientras me ensucia se limpien mi moral Que se acerque despacio con un lento andar Moviendo su cuerpo con un suave ondular Y que me diga cuando yo ya empiece a sudar Botija, te voy a enseñar Que no olvide que era un sapo hasta que la fui a besar Y que ahora es mujer y me empiece a acariciar Y que me diga suave la orejita acá atrás Guacho tierno, te la voy a chupar Y que cumpla su promesa sin que apague la luz Y que la vuelva a cumplir tragándose mi salud Que se vaya diciendo envuelta en su tul Monche fui tu princesa azul